El municipio de San Martín es uno de los territorios que trabaja de la mano con el gobierno del departamento del Cesar en la conservación de los ecosistemas. Es un pacto simbólico pero de mucho compromiso por nuestro medio ambiente. Todos sabemos las afectaciones que se vienen viviendo a lo largo de las últimas décadas con todo el fenómeno de cambio climático, lo cual impacta indiscutiblemente tanto en el tema productivo campesino como en el tema medioambiental. Y con este pacto lo que estamos invitando es a este grupo de productores del campo, a estos productores campesinos, medianos, pequeños, a que ejercen su actividad productiva porque es de lo que viven, de lo que sustentan su alimentación y la de sus familias. Pero que dentro de los predios dejen unas zonas que se destinen a todo lo referente al tema de conservación. Gracias a la firma de un pacto que permitirá la conservación y recuperación de paisajes, bosques y demás zonas ecológicas afectadas en el departamento para concertar las puestas en marcha de sistemas agroforestales con especies maderables y frutales, promoviendo enriquecimiento forestal, manejo y aprovechamiento del bosque desde el cuidado de árboles por campesinos en zonas específicas. La importancia radica en el hecho de estar recuperando zonas que a través de los tiempos se ha deforestado por las diferentes actividades agrícolas y pecuarias. Pero lo más importante de esto es la vinculación de los campesinos. Si nosotros vinculamos a las personas que son las que laboran en esos predios, esto va a tener un éxito. Ellos mismos lo han dicho. El tema no es sembrar el árbol, sino hacerle seguimiento y que ese árbol sea un fruto de recuperación ambiental. De todos aquellos campesinos que destinen unas áreas para este ejercicio, en este caso nosotros podemos decir que San Martín es un municipio modelo porque a todos les gusta la recuperación ambiental. Hemos estado cambiando ese chip y hoy en día podemos decir que la mayoría de las personas está metido en esto. Y esto refuerza las políticas de conservación ambiental de la administración como tal. En este pacto el municipio se comprometió a seleccionar y priorizar 10 predios en donde se implementará el acuerdo de conservación, mientras los beneficiarios tienen como obligación destinar un área de su predio, proteger y cuidar un área bajo conservación. Es muy importante porque vamos a mantener el medio ambiente y la parte donde nosotros estamos es, mejor dicho, que son las nacientes todas de las aguas de este municipio. Entonces, pues esto yo creo que es muy importantísimo. El beneficio para ellos será de materia vegetal, árboles frutales y maderables, provenientes de la primera producción del vivero departamental del Cesar. Este pacto por la conservación de los ecosistemas se extenderá por otros municipios como Aguachica, Curumaní, Tamalameque, Chiriguanay y Pueblo Bello.